Ya no puedes negarlo, que sientes por mí, se siente en el aire cuando me mira así. Tú dices que no, pa' mí eso es un sí, tu piel y mi piel hoy lo van a sentir. Es mi gente, nosotros somos Dragón y Caballero y esto es un saludo para 15 y Team de parte de Dragón y Caballero, el esquiliro perfecto, feliz Navidad, you know what I mean.